Yeah, 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 let me hear L.A., let me hear it. Here we go. Bienvenidos al free show de la final nacional de Estados Unidos 2021. Yo soy Frank, el médico, estoy contento de compartir este momento con ustedes. Como saben, al principio de todas las batallas tenemos esta oportunidad para los MCs de elegir su camino a la victoria de una manera aleatoria. Aquí tenemos los 16 nombres en esas dos columnas. Yo voy a ir agarrando cada nombre de forma aleatoria y ellos van a elegir dónde ponerlo. Así que sin nada más ni nada menos vamos a empezar. Voy con el primero. ¡Clase! El más joven de la competencia. ¡Clase! Ahora Clase va a elegir su puesto. Empezando de izquierda a derecha la competencia y ha elegido la tercera batalla del día. ¡Give it up for Clase! Voy a la siguiente columna, voy a pedir uno. ¡Ale! ¡El dilema! Dilema, segundo lugar del año pasado. Dilema. Dilema va en la cuarta batalla del día. Seguimos con el siguiente. ¡El campeón! ¡Jarzy! 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 Se va con la quinta batalla del día. ¡Vamos con el siguiente! ¡Oji Frases! Desde Miami, Florida. ¡Oji Frases! ¡La primera batalla del día! ¡Damas y caballeros! ¡Seguimos con! ¡Desde Texas! ¡Cuban! ¡Seguimos con la que sigamos! ¡Dale rápido esto! ¡The local boy! ¡From L.A! ¡Boss! ¡Desde Phoenix, Arizona! ¡El Poeta! ¡Listo! ¡Seguimos, seguimos! ¡Desde Las Vegas! ¡Rura! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos por aquí ahora! ¡Para calentar esta columna! ¡Desde Puerto Rico! ¡Team Dinosario Lin-Kwan! ¡Vámonos! ¡Con el Poeta se va Lin-Kwan! ¡Desde West Palm Beach! ¡Vámonos en Miami, Florida! ¡Reverse! ¡Seguimos! ¡Desde Orlando, Florida! ¡Econ! ¡Boss! 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 ¿Está pensando? Ya tenemos un lado de las llaves completo. ¡Econ va! ¡Última batalla del día! ¡Desde! ¡República Dominicana! ¡De Team Dinosario! ¡Boss! 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 Va con Econ, última batalla del día, última de la columna. Nuestro tercer lugar desde Texas, Jordi. Está pensando también, solamente queda un lado, así que se va con él, el local, Boss. Jordi contra Boss, seguimos rapidito. Desde Nueva York, primera vez en batalla, Adonis. Seguimos, que no queda mucha opción. Ya usted sabe que si este no es tu nombre, el que sigue eres tú. Desde México, MC Beto. ¡Bien! Contra Adonis, damas y caballeros, desde Texas, Gio. Solo te queda una opción, papi. El primero. Bueno, eso fue el sorteo. Ya tenemos las llaves definidas. Les quiero decir que ya tenemos los ganadores de los momentos de oro de la final de Colombia de la semana pasada. Como mejor batalla, tuvimos la batalla entre Loquillo y Nek y como... No, perdón. Hubo un empate entre la batalla de Loquillo y Nek y Maritea con Loquillo. Así que ese fue un empate. Y mejor punchline... Perdón, me perdí. Bueno, me perdí. Ya no la tengo. Es que ya tenemos que seguir, tenemos que empezar esta cosa. No se me vayan, que esto empieza enseguida. Así que nos vamos. No se me vayan, que esto empieza a enseñar. No se me vayan, que esto empieza a enseñar. No se me vayan, que esto empieza a enseñar. Gracias.